¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y en este video les voy a mostrar la forma en la que yo conseguí esta técnica Que me la han pedido bastante en los comentarios también Y es el ataque definitivo de Botter, el huracán azul Famosísimo por ser la técnica ideal para derrotar a los simios gigantes Cosa que yo no la utilicé y muchos me decían cuando hice el video de como subía el nivel 93 Porque yo no utilicé esta técnica para vencer a los simios Y me decían ¿Por qué no usas el huracán azul? Es más fácil vencerlos con el huracán azul Sí, es muchísimo más fácil, la verdad es muchísimo más fácil vencerlos con el huracán azul Pero resulta ser que el huracán azul es una técnica de super golpes Y como ustedes saben yo los super golpes los tengo en cero Entonces a mí pues no me sirve de gran cosa las habilidades de super golpes Bueno, en aquel momento que estaba subiendo de nivel cuando vencía a los simios Pues no me servía de gran cosa porque era nivel 80 y tantos Y ya después llegué a nivel 93 cuando hice el video de como subí yo a nivel 93 Pero actualmente que soy nivel 99 yo pienso que si los ando matando Aunque la habilidad sea de super golpes Yo pienso que si los ando matando Miren, la habilidad es de tipo golpe Y yo los super golpes los tengo en cero Entonces ese tipo de habilidades conmigo son más débiles que la ráfaga skin Es por eso la razón que no la utilicé Pero ahora que ya soy nivel 99 Sí podría, sí podría utilizarla ¿Cómo conseguí la habilidad? La conseguí en la misión secundaria número 10 Derrota al ejército de Freezer En realidad, para mí fue muy sencillo conseguirla Porque soy nivel 99 Pero si tú eres de nivel bajo Te conviene llevarte un equipo que te ayude La misión consiste en lo siguiente Yo les platico como yo la conseguí Como siempre les digo Si alguien la consiguió de otra forma Por favor, compártanlo en los comentarios de abajo Yo la conseguí así en la misión Te aparecen subordinados de Freezer al comienzo Varios, muchos Una infestación completa de subordinados de Freezer Y te tienes que deshacer de todos Y cada uno de ellos Y como siempre les recomiendo Para aumentar tu asistencia en la batalla No dejes que te golpeen demasiado Spamealos o mátalos de la mejor forma posible Y de la forma más rápida posible Para que tengas mayor asistencia en la batalla Y tengas más probabilidad de que te liberen El evento secundario Y de que te den las habilidades Al desbloquear el evento secundario Bueno, primero Derrotas a los que están afuera de la nave A todos Y ya que los derrotaste Tienes que derrotar a unos más Que están dentro de la nave Una vez que lo hiciste Si liberaste el evento secundario Tienes que salir de la nave Y van a aparecer tres tipos Tres fulanos De las fuerzas especiales Ginyu Que sale Ginyu Con el cuerpo de Goku Sale Jizz Y sale Butter Salen ellos tres a atacarte Y los tienes que derrotar También Spameándolos O de la mejor forma posible Para tener mucha asistencia en la batalla Por eso les recomiendo Que si no tienen Mucho nivel Y no se consideran Que puedan derrotarlos a los tres Pues llévense un equipo Para que los puedan derrotar Y tengan más probabilidad De que les den esa habilidad Yo por ejemplo De una sola rafaja aquí Los vencí a los tres Con un Big Bang Kamehameha por 100 Los derroté a los tres En cuanto aparecieron Y de hecho me dieron dos habilidades Me dieron dos habilidades Y una almaceta Y una cápsula No me acuerdo muy bien Pero creo que me dieron dos habilidades Y una almaceta Y una de esas habilidades Era el huracán azul De Butter La habilidad No la No tuve que hacer Demasiados intentos Para conseguirla Creo que Al tercer intento Conseguí las Pues lo que están viendo Las dos habilidades Y el almaceta En realidad No es complicada la misión Pero 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 Igual como siempre les digo No esperen que les den la habilidad A la primera Hay muchos a los que si les dan la habilidad A la primera Y que bueno Que bueno que se las den a la primera Eso ya es cuestión de suerte Saben Es cuestión de suerte Porque de repente me dejan en los comentarios Que es que hicieron todo al pie de la letra Y aunque la hacen rango Z No les dan la habilidad Es que no se trata de hacer las cosas Al pie de la letra Sino que se trata De suerte Y yo lo que les digo Solamente es la forma De aumentar la probabilidad De que les den la habilidad Pero eso no significa O no garantiza Que se las vayan a dar A la primera Si se las dan a la primera Pues Ya es cuestión de suerte Así que Hasta aquí voy a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario De compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Chiao ¿Qué? ¿Le gusta mi baile, profe? Véalo Véalo con sus tres ojazos tapatíos Véalo Y dígame si no le gusta ¿A poco no bailo bien chido, eh? Uh Muévelo Epsilon Muévelo 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 CC por Antarctica Films Argentina